Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo una super novedad de la perfumería de Mercadona Sabéis que no suelo hacer vídeos de una sola cosa de novedad Pero ha salido esto y lo quiero probar con vosotras Por eso vengo sin maquillar ni nada porque me voy directa a la ducha a probarlo Y bueno, es esta novedad que se llama Color Reviva Que es una mascarilla con color Que bueno, esto ya ha salido en varios Mercadona primero Pero ya sabéis que en mi Mercadona tardan muchísimo más las cosas en llegar Y esto tenía muchísimas ganas de probarlo Tengo el pelo que bueno, me lo lavé hace dos días, ya me toca lavármelo hoy Pero os he querido empezar el vídeo con mi pelo como lo tengo ahora Para que veáis el color y todo Que es algo que me preguntáis mucho últimamente que color llevo Y bueno, la última vez que me puse un baño de color fue hace ya más de seis meses Creo que fue después del verano Y me puse un tono número 6 de L'Oreal Y bueno, ahora lo que tengo es mi color Se me ha quedado un color así castaño clarito Y yo me he cogido el tono chocolate Tenéis tono rubio, tono chocolate Tono pelirrojo Y tono negro Os voy a contar un poquito las características Es una mascarilla con color Nos dice que Color Reviva es una mascarilla de color express Que ilumina y revitaliza el color del cabello Su fórmula enriquecida con aceite de chía Aporta suavidad, nutrición y brillo extremo Tras el lavado, aplique en húmedo de 3 a 5 minutos Según la intensidad deseada Luego aclare con abundante agua y dura entre 3 y 5 lavados Por eso vengo sin maquillar Porque yo me voy a meter ahora en la ducha Me voy a lavar el pelo con normalidad Luego vendré y me la aplicaré con vosotras Que yo me la voy a dejar más de 5 minutos Porque quiero que el color me coja más fuerte Veremos a ver, no lleva amoníaco Y veremos a ver si deja esto el pelo suave O como lo deja, vale Tiene este formato de aquí Trae 60 mililitros Cuesta 1 euro con 60 o con 50 Os dejaré el precio por aquí saliendo Porque no recuerdo bien cuanto costaba Lleva esto para abrir y cerrar Aunque yo creo que con una sola dosis Me durará para una sola vez Porque tengo el pelo ya un poquito largo Luego viene aquí con una... Ala, la caja al suelo Hacía tiempo que no se me caiga nada en ningún vídeo, eh Viene aquí con todas las instrucciones Y luego con un par de guantes para la aplicación Yo me lo voy a aplicar tal cual O sea, lo vais a ver Que me lo voy a aplicar a lo loco O sea, con las manos Sin pincel y sin nada Porque es una mascarilla No deja de ser una mascarilla Y yo creo que ya os he dicho todo así A rasgos generales Cómo funciona Así que voy a pasar a la ducha Y voy a aplicármelo con vosotras Para ver qué tal funciona Vale, pues ya he salido de la ducha Me voy a quitar la toalla No he utilizado mascarilla Veremos a ver cómo me puedo desenredar ahora el pelo Porque mi pelo es muy finito Y es muy por culero para desenredar Y menos si no le pones ningún acondicionador o mascarilla Así que me voy a poner Antes de poner el producto Este acondicionador sin aclarado De Mercadona Pues eso Si no, no voy a poder ponerme la mascarilla Y lo voy a desenredar bien Antes de ponérmela ¡Qué nervios! Espero que no me lo deje muy oscuro Porque ahora se me ha quedado un color Súper bonito Que es mi tono así natural En realidad Porque ya os digo que llevo Desde el verano pasado Sin ponerme nada en el pelo Vale, por cierto Me estoy desenredando con el peine este de Mercadona Con el cepillo Que os lo recomiendo un montón Funciona súper bien Como veis Peina súper fácil Y no arranca casi pelos ¿Vale? Por aquí tengo un remolino Que me cuesta un montón peinarme Poneros sobre todo una camiseta vieja Yo me he puesto esta Que me da igual que se me manche Que es de estar por casa Vale, me voy a poner los guantes Porque esto no sé lo que va a manchar La verdad Espero no manchar la cama La voy a liar pardísima En la silla He puesto una toalla vieja Pero vamos Que lo mejor es no manchar nada Ponemos los guantes Y esto va a ser un poco De andar por casa Porque ya os digo Aquí no tengo ni el espejo encima Me voy a ir mirando En el visor Guantes puestos Vamos a abrirlo Y a ver ¿Qué decía? Vale, os voy a enseñar el color Buah, súper oscuro Mirad cómo es Súper, súper oscuro Veremos a ver Qué tal O sea Yo me lo voy a poner así Como si fuera una mascarilla Porque es una mascarilla O sea, no lo vamos a aplicar No es un buen sitio esto Para ponérselo Dios Dios, Dios, Dios Vale, he tenido que salir corriendo Porque ya me había manchado la frente Pues eso Lo voy a ir poniendo A pegotes Porque si Nos tenemos que parar A ponernos esto Como un tinte Pues entonces Vaya caca Sabéis Esto dice que hay que ponerlo Con el pelo mojado Como veis Voy muy a lo basto O sea A lo basto Completamente Pero bueno Que yo soy así ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para enseñaros a ver que tal y para daros mi opinión, ¿vale? Pero ahora mismo no me apetece llevar el pelo muy oscuro. Me lo pongo básicamente, pues eso, para probarlo y para que me dé brillo. Porque todas estas mascarillas así con color dan un brillo bastante bonito al pelo. Y está guay, la verdad. Bueno, no estoy manchando la cama. Súper importante. ¡Dios! ¡Dios! Espera, ¿quién me trae una toalla? ¿Una toallita? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La, 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 yo le doy un 20. Vamos a apurar esto al máximo. Da bastante de sí, ¿eh? A ver, yo no tengo mucho pelo. Si tenéis muchísima cantidad de pelo, pues a lo mejor necesitaditos. Pero cunde, cunde. Espera que no iba a cundir tanto y sí. Bueno, no está mi churri en casa para que me dé la probación por detrás. O sea que lo vamos a dejar así. No hace falta vernos. Y ahora voy a coger la pinza esta del Primark y me la voy a poner aquí. Para que no se me cayera todo el mondongo. Para adelante. He tardado nada. Nada en ponérmelo. O sea, que habré tardado cinco minutos. Si lo ponéis con detalle, pelito a pelito, vais a tardar un montón. Yo lo quiero hacer así porque es el modo práctico para ver si queda bien. Y pues eso, que lo podáis hacer todas así en un momento. Jolín con el pelo este. Se me va todo el rato para adelante. Al final la voy a liar. Perfecto, pues vale, contamos media hora y vuelvo. Me he ido a quitar los guantes y ahora me estoy quitando con una toallita de estas de bebé. Lo que se me ha quedado manchando las orejas. Y aquí, vale, se va bien, ¿eh? Hay que frotar un poco. Pero se va bien. No hay problema. Igualmente yo creo que esto luego cuando lo aclaremos se irá. Pero por si acaso, yo lo limpio bien. No se me vaya a quedar la oreja negra durante tres días. Eso sí, se me ha manchado un poco el tocador. Y le estoy dando con la toallita y no se va. Le voy a dar con quitamalte. El quitamalte quita las manchas de tinte y todas esas cosas que no sabéis con qué quitarlas. El quitamalte es mano de santo. Bueno, pues ha llegado el momento crítico de ver cómo ha quedado esto. Antes de quitarme la toalla, os quiero decir que ha salido muchísimo pigmento. O sea, he tenido que estar aclarando el pelo durante muchísimo rato. Y no paraba de salir color. Luego se ha quedado la bañera teñida de negro. Le he tenido que dar con el Silit Van, frotar bastante. Y eso es para mí un super hándicap. A lo mejor se hubiese ido con el agua, pero yo no me he fiado de dejarlo ahí. Y que se quedase la bañera teñida ya para los restos. Entonces le he frotado bastante. Y deciros eso, que llega un punto que no sabes cuándo has acabado de aclarar el producto. ¿Vale? Porque siempre sale negro, negro, negro. Veremos a ver cómo ha quedado. Por cierto, cuando me lo estaba aclarando... ¡Uy, qué oscuro está esto! A ver, está mojado, ¿eh? Me he traído el secador para secarme el pelo aquí con vosotras. Y así ver, pues, cómo queda realmente. Deciros eso, que cuando me lo estaba aclarando, sí que me ha notado el pelo un poquito áspero. ¿Vale? No te notas suavidad como cuando te pones una mascarilla. Entonces, yo para la próxima vez que lo utilice, si lo vuelvo a utilizar, veremos a ver cómo ha quedado. ¡Madre mía! Más que por la raíz, me lo noto más oscuro por las puntas. Por la raíz, me noto más mi color. Bueno, sí, un poquito más oscuro. ¿Sabéis qué pasa? Que estas cosas... A mí me lo explicó Laurita de G, que ya es peluquera. Cuando te pones, por ejemplo, un baño de color, lo ideal es ponértelo en la raíz, dejártelo unos 20 minutos y luego ya el resto del tiempo pasarlo a las puntas, ¿vale? No dejarlo todo del tirón, pero bueno, esto como no es una mascarilla, no me pensaba que iba a pasar lo mismo, que coge más pigmento en la melena que en lo que es la raíz. Lo que es suavidad, no he notado suavidad como cuando te pones una mascarilla normal y corriente con sus siliconas y sus cosas. Pero bueno, se desenreda bien con un bifásico y ahora cuando esté en seco, vamos a ver si está estropajoso o no. He traído el secador y vamos a darle caña. ¿Verdad? 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 Bueno, ya me lo he secado un poquito por encima, me iba a pasar la plancha, pero yo creo que veis el color perfectamente. Por aquí aún lo tengo un poquito mojado, pero se nota un montón que me lo ha oscurecido un tono y bastante. O sea, me lo noto muy oscuro. O sea, ya os he grabado el principio del vídeo con el pelo seco antes de ponerme el producto para que vieseis el color. Yo creo que se ve muchísima, muchísima diferencia. Voy a acabármelo de secar bien y a pasarme un poquito la plancha y os enseño a ver cómo queda. Porque con la plancha siempre da un poquito más de brillo, pero me lo noto súper brillante y muy bonito. Pero también os digo, espero que se vaya aclarando con los lavados porque me lo veo como súper oscuro. O sea, que tampoco creo que cubra canas y todo eso. Si lo queréis utilizar para las canas, no creo que las cubra. Yo hay cachos, o sea, que se me sigue viendo mi color. También es verdad que puede ser porque al ponerlo así a lo loco, seguro me habrá dejado cachos sin poner. Pero no creo que cubra las canas. Pues aquí tenéis el resultado final, la verdad es que me encanta, ha quedado súper chulo. El pelo brilla un montón, el flequillo me lo he puesto así de lado, el flequillo. Que tengo esta parte más corta y al secármelo así con el secador se me queda al principio así. Y bueno, así se ha quedado, pero bueno, para que veáis el color, la verdad es que chulísimo. Me he pasado tres pasadas de plancha para que lo hubieseis así más pulido el pelo. ¿Y qué os parece? O sea, mola un montón. Y la verdad es que ha quedado muy suave, ¿eh? Ahora cuando una vez lo he secado y le he pasado la plancha sí que lo tengo suave. Aunque al principio ya os decía que al aclararlo sí que me lo he notado un poquillo rasposo. Pero ahora, o sea, súper bien y muy brillante. Que era lo que quería yo, por eso me lo he puesto. Y el color se nota un montón, no me digáis que no se nota. Por cierto, perdonadme que no me haya maquillado para este cacho de vídeo. Porque de verdad, solo maquillarme para grabaros este clip, pues oye. ¿Para qué? Si ahora me voy a poner el pijama, me voy a meter en la cama ya. En breve, que mañana toca currar. Bueno, pues eso, que volveré a repetir. Sin duda, cuando le quiera dar un toque de brillo al pelo, un chute de brillo, repetiré sin duda. Y lo guardo para productos terminados porque así allí os comento cuánto me ha durado y todo eso, ¿vale? Igualmente, os dejo por aquí mi Instagram, que os iré comentando por allí a ver si se me va cayendo mucho con los lavados. Que en principio sí, porque es una mascarilla que se va con los lavados, ¿vale? Pone tres lavados, pero bueno, que iremos viendo a ver si realmente dura tres lavados, o dura cinco, o dura uno. O cuánto dura, si me sigue manchando la bañera, o qué pasa. Así que, bueno, pues eso, que me sigáis por allí. Igualmente, si solo tenéis YouTube por productos terminados, os lo comentaré. Y nada, que me parece un producto muy top, por un euro sesenta. Me parece genial, la verdad, para, pues eso, para daros un chute. Ya habéis visto que la aplicación no hace falta ponerla como un tinte con el pincel y esmeraros mucho. O sea, poniéndola así tal cual con las manos, con lo cuentes que trae así en un momento. Ha quedado perfecto, perfectísimo. Y me encanta, me encanta, la verdad. Pues ya está, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un dedito arriba, escribiros si no estáis suscritas, seguidme en Instagram para no perderos nada. Y ya está, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.